Tuamuato. Buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Agassasababonay. Voy a decirlo como en los anteriores programas. Mi nombre, Bubi, es Tuja, pero prefiero que me llaméis Adolfo. Vamos a presentaros esta tarde a una novelista Bubi, la cual ha estado presentando uno de sus libros aquí en Fora Brada. Damos la bienvenida a Jared Engale. Buenas tardes, Jared. Buenas tardes. Has presentado el libro Akani, el pequeño colibrí. Cuéntanos algo sobre ti antes de entrar en valoración del libro. A ver, siempre voy a hacer lo mismo que hago siempre. Siempre que me preguntan que cuente algo sobre mí digo soy activista, activista, madre y por último soy juntaletras. ¿Por qué soy activista? Que ese, ese, como se dice, esa expresión suena un poco rara, pero hago activismo desde el arte. Así que soy activista. Y claro, y juntaletras porque no me gusta que me digan escritora. O sea, yo considero, y quizás está muy mal pensado este concepto, pero considero que ese escritor es aquel que ya está por los bestsellers y todo eso, ¿no? Yo todavía ando juntando letras, así que... No, pero también podemos decir que escritora es alguien que le gusta escribir. Hombre, también, pero me gusta juntar más letras que escribir. Hombre, un libro ya has juntado muchas letras. ¿Ves? Ahí está, por eso. ¿Ves? Que te podemos decir escritora. Bueno, bueno, lo acepto. Artivista, escritora. Y madre. Y madre, bueno, se me ha olvidado lo de madre. Perdonad. Bueno, ¿has nacido en Guinea Ecuatorial? ¿Has nacido en la isla? No. ¿No? ¿Dónde has nacido? Nací en Bata. Ah, no pasa nada. Nací en Bata. Uy, es que qué malos son. Naciste en 1982. Sí. Un año bastante... ¿Cómo se dice esto? Fue de los años, digamos, del cambio en Guinea Ecuatorial. ¿Sí? Sí, porque el 68 fue la independencia. La independencia, correcto. Luego el 78, el 76, no sé, fue lo del golpe de libertad. Estaré bailando, me están bailando las cifras. Pero después ya, desde los años 80 bajando, ya fue como unos años de transición. Fueron unos años más tranquilos. Dentro de lo que cabe. Dentro de los años más tranquilos. Sí, sí. Sí, llegaste aquí a Madrid en el 2008. ¿Qué te supuso...? Sí, Madrid. Cuando vine a España, no vine con la ilusión ni de quedarme, ni de venir a vivir a este país. O sea, no fue un lugar que me llamase la atención. Yo no era como otras personas que sus familiares vivían en España y tenían esa obsesión con viajar a España, ¿no? A mí me trajo un sentimiento bastante grande, el amor. Ah, eso también. Cuando hablo de amor, todo el mundo va a pensar que yo venía aquí persiguiendo al amor de mi vida en plan romántico y no es así. Es cierto que yo venía persiguiendo al amor de mi vida, pero era mi hijo. Ah, bueno, es diferente. Sí. ¿Cuándo comenzó tu afición por escribir? A ver, yo empecé a escribir hace mucho tiempo, si mal no recuerdo, desde los 11 años. En el dinero que me regalaban, siempre me compraba un cuadernillo o una agenda porque me servía de vía de escape. ¿Sabes qué? Es muy común en nuestra sociedad y en nuestra cultura el hecho de que un niño no le puede replicar a sus mayores. Sí. Entonces, yo no podía criticar lo mal que se me trataba o lo mal que sentía como niña que se me estaba tratando. Entonces, todas estas situaciones que me molestaban, las escribía. De hecho, todavía guardo agendas de sí y diarios. O sea, que de ahí se puede sacar también un libro. Sí, se puede sacar muchos. Muchos libros. Una de las mayores vergüenzas que pasé en mi vida fue cuando tenía, creo que 18 años. No, miento. Cuando tenía 19 para 20 años y el primer chico que me empezó a gustar, yo había escrito un montón de cosas sobre él. Es más, yo creo que iba muy adelantada a mi época porque le escribí una carta, lo fui a dejar ahí en su trabajo debajo de la puerta. Sabía que él lo iba a leer y todo eso. Y qué pasa que mi prima cogió mi diario y lo fue a leer en público en medio de Los Ángeles para exponer mi amor romántico hacia ese chico. A ver, era ese amor juvenil que quizás ni siquiera era amor, era obsesión porque era la primera vez que tenías deseos sexuales por un tío. Y claro, me dolió bastante porque toda mi vida era íntima. Yo era muy introvertida en ese sentido. No quería que nadie supiera ni hacia quién siento nada, ni con quién ando, ni con quién dejo de andar. Y me expuso y me dolió muchísimo y dejé de escribir a partir de entonces. Dejé de escribir en los diarios. Pero aún así, siempre tenía un sitio donde anotar cosas que me molestaban porque me costaba mucho expresar lo que me molestaba. Es cierto que hubo un incidente que me sucedió cuando tenía nueve años y desató un poco a esta chica introvertida y la convirtió en extrovertida. O sea, yo sufrí acoso escolar, un año escolar entero. Había una muchacha que me pegaba día sí día también y cuando me pegaba yo recibía otra paliza en casa. Por no defender. Sí, eso es lo que yo no entiendo de la sociedad bubi. ¿Quieres café? No, pues toma dos tazas. O sea, en vez de alentarte, animarte, de no tienes que, no te preocupes, nosotros te arropamos, no, ven aquí, ya que te has fundido hasta los plomos, ahora te los voy a fundir. Claro, claro, te voy a añadir cuatro y quedamos a pachas, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo le tenía tanto miedo al concepto palizas y todo porque desde chica era una cosa que me generaba mucha fobia. Entonces, cuando me decían, te voy a pegar, al principio jugaba con la ventaja de que mis primos eran mayores, los de Seve, Sisi, ellos iban al colegio, nadie me podía tocar. Yo era la más chiquinina, iba detrás de ellos. De hecho, recuerdo que se creó el palvulario en Batete por mi culpa, porque yo era tan persistente, tenía tres años, mis primos iban al colegio y yo me quedaba en el colegio hasta que salía, sentada ahí delante. Las monjas venían, me traían fruta, me traían no sé qué, pero persistente, en plan, no me muevo de aquí hasta que no salgan mis primos. Y todos los días igual, todos los días igual, y ya llegó un momento que las monjas decidieron crear un preescolar, ahí en el pueblo, ahí en Batete, para que todos los niños de mi edad, que tuviesen hermanos mayores que iban al colegio, no se quedasen en casa con la morriña esta de que vamos a estar solos. Y claro, de Batete, cuando yo voy a Malabo, es cuando me sucede el caso del bullying, pero desde Batete sabían que yo era una cobarde nata, o sea, me decías, te voy a pegar pies para que te he dado de comer. O sea, eres de Batete. Sí. Ah, pues mira, pues yo también. Mi madre es de Batete. Yo, mi padre es de Batete y mi madre bolsoso. Fíjate. Fíjate, qué casualidad. Confidencial, ¿no? Sí, sí. Un puro moco. Uy, ya me has pillado. Entonces, ¿qué pasa? Que me daba mucho miedo, pero también, yo no sé si habéis conocido a gente con la fobia esta de que se les toque. Sí, entonces yo tenía mucho esa fobia de rozar mi piel con la de otra persona. Pero imagínate, en estos tiempos no puedes explicar ese tipo de sentimiento, esas cosas que te molestan. Entonces yo sentía que si alguien me tocaba, era pudoroso. Y claro, si me decías, te voy a pegar, prefería yo huir a que tocases mi piel, a que entrases en contacto con mi piel. Pues cuando esta chica me estuvo pegando en la escuela, que ya fue bastante duro para mí, entre el trauma de no quiero tener contacto físico con nadie. Es más, lo logré a tal punto que yo no iba ni siquiera a las clases de educación física. Sí, pero hasta en el instituto conseguí no ir a las clases de educación física porque fingí tener una enfermedad que no me permitía. O sea, que eras pieza de pequeña. Claro, porque si la gente sudaba y me rozaba, me daba un... Te daba de entera. Y repelús, o sea, no me gustaba. Y claro, las peleas implican no solo golpes, sino mordidas. Entonces yo entrar en contacto con las secreciones o las salivas de alguien... Ay, madre mía, pues si que os planeabais bien. Pues claro, entonces cuando llega ese momento, llegó el momento de la verdad donde mi delegado de curso dijo O enfrentas esto, o esta vez que es el fin de curso vas a tener tres palizas. Te voy a pegar yo, te va a pegar tu acosadora y te va a pegar tu madre. O sea, si se te rifan tres palizas, ahí ya piensas. Llevo pidiendo a la tierra que se me trague un montón de veces y no sea abierto. O sea, al final me he ganado como sea las palizas. Tengo que conseguir hacer algo para que no me peguen. Así que este día después de clase, miro mi delegado por un lado, la chica está con su grupillo por otro lado y pensando en mi madre con su palo en casa, ¿sabes? Y claro, ahí es donde ya dices, después de perdido, al río, ¿sabes? O me hago valiente, dice, el pudor, lo que sea, te lo guardas por donde te quepa. Pero aquí hay que enfrentarse a como dé lugar. Y a partir de ese momento que se me metieron siete o diez demonios por el cuerpo porque la di tal paliza a la chica que acabó mordiéndome. De hecho, tengo aquí un este. Sí, 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 mira, esto lo tengo. Mi hija me preguntó si era de las vacunas que ponían en Guinea porque las vacunas dejaban... Las vacunas dejaban esa marca. Esa marca, pues lo mío no es de la vacuna, es de mordedura de dientes, de que la chica ya no podía más conmigo. O sea, una persona que te estuvo pegando tanto tiempo, de repente se da cuenta que no puede contigo, ¿sabes? Porque yo era con uñas y dientes, la arrastré, el pulgar del dedo se le arrancó. O sea, la uña del dedo pulgar se le arrancó. O sea, ya, o sea, te digo, más de diez demonios me poseyeron ese día, pero... O sea, que tú de pequeña eras peleona, ¿no? No, me hicieron ser... Te volvieron peleona. Ser así. Y a partir de entonces, esa niña que era introvertida empezó a ser como que más extrovertida, pero no extrovertida de contar sus cosas, sino extrovertida a la hora de defenderse. Y ahí fue cuando llegó el momento para iniciarte la escritura. Sí, creo que a partir de ahí empecé a escribir todas esas cosas que me molestaban, todas esas cosas que no podía decir, porque quieras que no, le guardas cierto rencor a tu madre, que jolín, esta persona que me tiene que proteger, me está aquí calentando, pues ya me ha dado calentamiento global en la escuela, ¿sabes? Ni pensé, ¿esto qué es? También es verdad. Pero bueno, he de decir que en nuestra cultura, no, en todas las culturas en esa época no se entendía de otra forma. ¿Era palo o palo? Claro. Aquí yo creo que todos hemos pillado por nuestros padres. Por solidaridad incluso. Y más veces que las que tenemos en las manos y en los pies. Sí, 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 sí. Por solidaridad incluso cobrabas. Y claro, pues eso es más o menos mi proceso de cómo me inicié en la escritura. Pero ya después, lo que es publicar, no tenía pensado publicar. Yo de hecho recuerdo que en 2011, no, en 2009 empecé una novela. Quería hablar sobre una parte de la cultura funk que es muy desconocida y que yo había tenido oportunidad de vivir en primera mano. Es más, es tan desconocida que como el colono lo achacó a la brujería, los guineanos también creen que es cosa que tiene que ver con brujería. Y yo tuve que vivirlo muy de cerca para conocerlo de antemano y no tiene nada que ver. Y es más tema de sanación, medicina tradicional y todo eso. Pero enfocado en un ámbito más cristiano-católico, cosa que no me gusta porque nosotros teníamos nuestras religiones, nuestras culturas. No nuestras religiones, porque realmente religión es algo que nos han impuesto. Yo más bien, podemos decir, nuestros ritos, nuestras ceremonias. Nuestras creencias. Nuestras creencias. Claro. Y claro, esa parte sigue siendo un tabú en lo que es la parte de la tradición funk, porque no se quiere reconocer como curativo, sino como dañino. Y claro, empecé a escribir un libro para exponer esa parte, ¿no? Y cuando me fui a Guinea, llevé el USB para continuar escribiendo en Guinea, pero se desapareció mi USB. Y dije, no voy a volver a escribir. ¿Y escribir algo en Bubi? ¿No se te ha pasado alguna vez? A ver, me gustaría... O sea, una novela, un relato, un poema... A ver, una de las cosas que me sucede, que se lo he dicho tanto a mis hijos como a la gente que me conoce, es que el tema de fábulas yo conozco un montón, porque he crecido en un entorno donde se me ha contado fábulas en Bubi, en Pichi, incluso en Fan, pero no tengo esa imaginación para plasmarlo en un libro. O sea, yo soy más de, como dice mi amigo, tengo diaria verbal. No, pero eso es bueno, porque según has dicho, conoces fábulas. Es decir, yo recuerdo cuando era pequeño, no sé, bueno, soy pequeño. De troqui y todo eso. Sí, sí, que me contaban eso por las fábulas, los cuentos que nos contaban a todos, pero es que no recuerdo ninguno. Yo sí lo recuerdo, pero yo no lo podría plasmar en un libro, porque quizás lo que más hago es activismo literario. Entonces, yo hago mi activismo desde la literatura, así que trato de temas que son cotidianos. Los tabúes, las dictaduras, todos esos problemas que nos atañen directamente. Entonces, el tema de fábulas, yo he pensado que mejor dejarlo a la gente que sí vale para ello. Yo no valgo para ello, ¿sabes? Sí, no, pero como, quiero decir, como tienes los relatos, los tienes aquí. Los tienes, los sabes. Pero plasmarlos es donde no soy capaz. No soy capaz. Ni en español tampoco. En español tampoco. Te digo que si yo era buena en esto, habría escrito alrededor de cinco cuentos, con la facilidad que tengo yo de escribir. Ya hubiese publicado cinco cuentos o más. Pero no doy la talla. Bueno, sí, tienes que dar alguna talla porque has escrito un libro. A ver, en cuanto a novelas, sí, ¿sabes? Porque yo tengo diaria verbal, voy ahí, me suelto y tan pancha, ¿sabes lo que te digo? Pero los cuentos requieren otro tipo de, son otro tipo de forma de tratar los cuentos. Y más, lo infantil no lo sé tratar. No, ya no es que sea por tema infantil, sino simplemente porque quede emplasmado. Como estamos diciendo en el anterior programa, en el anterior, que nuestra historia siempre es contada, que nunca es escrita. Pero porque somos una sociedad oral, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? La sociedad guineana, la sociedad, incluso la sociedad africana en sí, es una sociedad oral, la oralidad es lo nuestro. Es cierto que se nos ha inculcado lo escrito tras la colonización, pero nosotros, la forma, nuestra descendencia, nuestra ascendencia era, ellos iban transmitiendo los mensajes de forma oral, verbal, ellos te narraban una fábula y a través de esa fábula encontrabas ese sentimiento de, ¿cómo se dice?, de empatía. Conocías la empatía, la compasión, el miedo, la soledad, pero era dentro de la oralidad. Sí, pero es que también está bien tenerlo escrito para que no se pierda. Yo recuerdo cuando era pequeño que te contaba, o sea, a mí mi madre me contaba el de Huesepa, o sea, porque es el que recuerdo, también me contaba más, pero es el nombre que se me ha quedado. Yo hay uno que me contaron de Mona Vitón Barry, Mona Vitón Barry era un ogro, ¿sabes? Sí, pero eso mismo, es para, simplemente, pues, porque no se pierdan, por tenerlos ahí. Claro, pero yo considero que hay otras personas que están más cualificadas que yo para contar las epopeyas, las narrativas de ese tipo, hay personas más cualificadas que yo, yo valgo para otras cosas, o sea, también sería un poco invadir esos espacios, yo creo, porque cuando hay gente, mira, Fumilayo Johnson vale para contar ese tipo de cuentos, yo no valgo para eso. Entonces, yo valgo más para contar historias, cosas de nuestra sociedad que también no se quieren contar, porque preferimos meter la basura debajo de la alfombra. Bueno, pues háblanos un poco de tu libro, de Akani, el pequeño colibrí. Akani es un libro que escribí a la par con mi primera novela, Black Sex Experience. Black Sex Experience era mi primera novela, y es una novela que al principio fue en plan terapéutico, porque me detectaron una enfermedad neurológica, lo cual suponía que yo tenía que tomar antidepresivos, y claro, yo tuve un problema serio con la psiquiatra, porque cuando te detectan esa enfermedad, lo primero que te remiten es al psiquiatra, para que el psiquiatra valore tu estado anímico, porque se supone que esta enfermedad te genera problemas en tu personalidad, y claro, el dolor se llama el dolor suicida. Entonces, imagínate tú que de golpe y porazo te digan que tienes que medicarte, tienes que tomar una medicación bastante fuerte, porque se supone que uno de los síntomas, fíjate, uno de los síntomas de tu enfermedad es la depresión. Y claro, yo, cuando la mujer me dijo que probablemente o puedes padecer depresión o que tienes depresión, yo la dije así, tan pancha, que los negros no padecemos depresión. Eso fue muy bonito en ese momento. Sí, 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 somos muy fuertes. O sea, yo me quedé más a gusto que un arbusto, ¿sabes? Sí, nos crecemos entre la adversidad. Y le dije, sí, me vine arriba y le dije, los negros no sufrimos depresión. Dice, señora, ¿está usted en fase de negación? Cuando entre en fase de aceptación, recurrirá a mí. ¿Sabe cuánto tardó la aceptación? ¿Cuánto? Cuatro años. Es que, bueno, yo es que no entiendo eso, pero a mí cuando me dicen eso, sí, que primero viene la negación, luego la aceptación y luego la pasividad. Es verídico, es verídico, mira, tienes que vivirlo, es verídico. No, 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 pero si yo creo que lo he pasado y no me he enterado, ¿sabes? Bueno, a día de hoy yo he llegado a aceptar que me mediquen, te lo juro que he pasado por un trance de negación increíble. Cada médico que me atendía, eso, 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 ¿qué has dicho antidepresivos? ¿Por qué? Porque nosotros asociamos la depresión con vagueza. Sí, depresión, enfermedad de vagos. Entonces, ¿por qué cojones me vas a decir a mí que yo soy vaga? No, yo no lo asociaría así. No, pero es el pensamiento, la mayoría de personas africanas piensan que la depresión es una enfermedad de vagos. Pregúntale a quien quieras qué es la depresión, qué es africano, te dicen, ¡ah! Dan signal es imposible en sigma, ¿eh? Es enfermedad de vagos. Yo, fíjate, desde que estoy aquí estoy aprendiendo cosas que estoy alucinando. Os he dicho que os doy tarea para que vayáis relacionándoos en África profunda. Y más en la guinea profunda, que es la parte que nos atañe, tenéis que hacer un recorrido. Os vendrá bien, os lo juro. Ya no os sorprenderéis de cosas como esta, os lo juro. Vamos, llevo tres programas y en cada uno cada vez alucino más. Te voy a poner un ejemplo. Deciré, Bela Doro, en una entrevista que la hicieron, ella dijo que el racista considera que ser racista es ser mala persona. Entonces, ¡ostras! ¿Cómo tú me vas a llamar mala persona si yo considero que no lo soy? Entonces, por eso muchos españoles niegan el racismo y dicen, no somos racistas. Pero no somos racistas no es por no ser racistas literalmente, sino por no ser malas personas. Entonces, nosotros en nuestra comunidad consideramos las enfermedades mentales, uno, como locura, dos, la depresión como vaguesa, tres, el que tiene un trastorno ansioso-depresivo, una lefa, decrés, ¿sabes? El que tiene cualquier tipo de trastorno, una lefa, me decrés. Y esta persona está sufriendo, pero una lefa, me decrés. Entonces, es lo mismo, ¿sabes? Y claro, yo te estoy hablando de que la depresión era un síntoma de una enfermedad. Se supone que yo tenía como cinco enfermedades distintas. Y en esas cinco seguía entrando la depresión como síntoma. O sea, no es enfermedad en sí, en mi caso. Es síntoma. Sí. Entonces, de esas cinco, yo corro el riesgo de hacerme daño cinco veces más. O sea, y así es como te iniciaste a escribir. A escribir. Para poder... Para poder paliar ese dolor, esta angustia, el sentimiento de vacío existencial y todo eso. Y claro, cuando yo empiezo a escribir Black Sex Experience, Black Sex Experience fue una novela que me nació gracias a mi prima Sonia. La amo. Que la traremos también. Sí, tenéis que traerla. La amo. Y claro, ella y yo empezamos a ser de investigadoras con miembros de la familia a preguntarle sobre el tabú de la sexualidad. Tema cañero, ¿no? Y claro, a raíz de eso llegué a un punto donde yo ya estaba transcribiendo la novela después de todas las informaciones que había recogido. Y tuve el bloqueo del escritor. Y claro, así nació Acani. Empecé a escribir un relato, un relato que se convirtió en libro. Porque el relato, cuando ya pasan las 20 páginas... ¿Pero qué género realmente es el que escribe? A ver, de hecho lo dijo un amigo mío que es escritor. Dice, tu género no entra en ningún lado. No. Porque yo escribo literatura activista, ya os lo he dicho. Tiene que ser un tema que me mueva muchísimo y le cojo fuelle al tema. Entonces... ¿Como por ejemplo...? Acani es sobre la inmigración. Acani es sobre la inmigración. La inmigración critica las redes de tráfico de personas, critica la esclavitud existente todavía en pleno siglo XXI de esas personas que intentan salir de sus países porque sus países no les ofrecen ese confort, esa libertad, esa estabilidad que necesitan. Y sacan lo poco de dinero que han ganado durante años para emprender una ruta migratoria y cuando llegan aquí donde consideraban que era el paraíso terrenal, lo primero que se encuentran son barreras, humillaciones, mofas, insultos y descubren lo que es realmente racismo. Entonces, ese racismo que es más institucional que social, porque las instituciones son las que fomentan el racismo social. Sí, sí suele pasar. Sí, vamos, yo normalmente según por lo que suelo ver así más que nada, sí pues a nosotros nos suele costar, bueno, no es que nos cueste un poco más, sino que estamos más predispuestos a aguantar más que el resto de personas y por eso nos ocurre lo que nos ocurre. Claro, y aguantan porque dicen, como no estoy en mi país. Sí, 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 sí. No, y bueno, bueno, pero obviando, quitando cosas malas, bueno, nos ha dicho... Así que Acani trata de eso, ¿no?, de hacer esa crítica y habla también de las dictaduras en África, un tema que no podemos obviar. Tenemos que hablar de ellas siempre, porque nos han condicionado a ser lo que somos. El africano, hablando mal y pronto, es la última mierda a nivel mundial. O sea, siempre estamos en tierra de nadie. No nos quieren ni en África, ni en Occidente. Y al final, si criticas África desde el Occidente, te dicen que vete a tu país a criticar. Si criticas África desde el Occidente, te dicen en África, ¿por qué no vienes aquí a criticarlo? Desde la tierra. Si criticas el racismo en Europa y la discriminación y lo mal que lo pasas, te dicen vete a tu país. O sea, a fin de cuentas, estás en tierra de nadie. Porque luego, cuando vayas a tu país a quejarte, lo primero que te hacen es ponerte los grilletes, meterte en un zulo bajo tierra y quizás tu familia no te pueda volver a ver. Así que al final, ¿dónde criticamos y cómo criticamos estas situaciones que nos afectan negativamente y a posteriori le afectan negativamente a nuestros hijos? Quería hacerte una pregunta que te va a picar un poco, ya que te veo así que eres. Te veo una activista muy pro-black, muy pro-negra, por lo que se está viendo. ¿Qué es un uso para criticar el blackface? ¡Uf! No sé si todo el mundo sabrá qué es el blackface, pero creo que lo imagináis. Es eso de que porque sea, a lo mejor, carnaval o las típicas fiestas que... ¿Carnaval? ¿Y cuál es la otra que hay? ¿Reyes? Reyes y Halloween. Que lo que se pretende es que una persona se pinte de negro. Una persona blanca, matiza. Una persona blanca se pinte de negro. Claro. Pues, ¿qué supuso para mí? Yo vivía en un pueblecito, por no decir pueblucho, en un pueblo pequeñito perdido en las manos de Dios. O sea, no se compara a donde Jesucristo perdió sus zapatos, pero algo así se me la sabe. Y claro, se llamaba Poblete, se llama Poblete el pueblo. Y claro, ellos no tenían idea antiracista y para ellos el racismo no existe. Y me invitan a ser paje en las cabalgatas de Reyes. En un principio yo acepto, pero luego caigo en lo de que si pintan al Baltasar de negro, yo no tengo por qué participar en este teatrillo. Porque es una práctica racista. Sí, y es un poco ofensiva. Yo lo sé por el caso, como he dicho, de los carnavales, que sí, que a la gente le hace mucha gracia, que se pinta la cara de negro, se pone una peluca y luego se pone una falda. No sé a quién pretende imitar. Esas son las Spiker. No, 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 yo lo achaco más a lo que veían de cine estadounidense de los años 50 o 60, o los dibujos animados del Mickey Mouse y del Tintín de los años 60, 70 y 80 que denigraban al negro. Ya, pues, ¿qué pasa? Yo sé lo que veo cuando se pinta la cara con el black face y, bueno, puesto que yo si me pongo un disfraz, yo me puedo poner un disfraz de Superman y no me voy a pintar la cara y me voy a poner el pelo, ¿sabes? Estelacio así con la cosita hasta aquí. A ver, escúchame, yo no estoy en contra de que alguien se ponga un peinado tipo moicano, ¿eh? No, no, no. O sea, no estoy en contra de eso. No, 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 no. Yo lo digo por los estereotipos. Pero que venga una persona blanca a ponerse Betún en la jeta y decirme que es Baltasar, mira, que venga Dios y me lo cuente, ¿sabes lo que te quiero decir? Y claro, cuando yo voy al ayuntamiento, que ya me conocían, que era escritora, que vivo en el pueblo y todo eso, les digo que, mira, si se va a hacer esto, yo no pienso participar. Me dicen que no, que se va a ver, que hable con los del grupo organizador. Hablo con ellos y ellos me dicen que no, que no se puede cambiar al que ya se ha pedido primer de Baltasar. Sí, pero también he de decir que también nosotros somos culpables. ¿Por qué? Puesto, si nosotros nos reivindicásemos, habría que poner una persona negra y sin ningún tipo de complejo. No, pero ellos dicen que lo hacen de forma cultural. No, 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 no. Ellos lo agregan así. Ellos pueden decir que lo hacen de forma cultural, pero ahí estamos nosotros para decir, oye, no, esto no es cultural. Si quieres poner a un Baltasar, pon un negro. No pintes a una persona porque está denigrando a esa persona. Es lo que hice yo cuando les dije eso, es que había una persona blanca que ya se había pedido primer ser Baltasar. Sí, pero... ¿Vale? Entonces el ayuntamiento lo había aprobado porque había una asociación del pueblo que es la que organizaba este evento, ¿entiendes? ¿Qué voz tengo yo? ¿Pero cuántos negros había en pueblo? Había una chica brasileña, dos chicos de Senegal... Por eso, ¿y por qué no lo hizo un chico de Senegal? Y yo. ¿Por qué no lo hizo un chico de Senegal? ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque el chico de Senegal ni siquiera tenía idea de antiracismo. La chica brasileña no tenía idea de antiracismo. Pero eso no tiene que ver. A ver, sí tiene mucho que ver, te lo juro. Yo llego y veo eso y puedo llegar y decir... Tiene mucho que ver porque aquí en Madrid, por lo menos, ya se tiene conciencia antiracista. En zonas como Ciudad Real, te digo que he vivido en dos zonas de Ciudad Real y una de ellas me ha costado una denuncia. Una de ellas me ha costado una denuncia por criticar haciendo un vídeo en directo diciendo que si han pintado a la persona de negro les lanzaré huevos. Cogieron y me denunciaron por escándalo público. Sí, pero lo que quiero decir yo, que sí, que yo te entiendo a ti, que te entiendo perfectamente, pero también en culpa, o sea, en parte es culpa nuestra. Porque yo si estoy viendo siempre que están poniendo a una persona pintada, ya tengo que moverme yo para presentarme y decir, oye, me estás denigrando. Ya, pero era mi primera vez en este pueblo y encima de las personas negras que había en el pueblo. Y luego es eso, que luego, en este caso, que siempre suelen ser de hombres, los hombres negros, cuando les dicen, ¿por qué no te pones de Baltasar? Simplemente para que no pinten a una persona. Y dicen, ah, yo paso de hacer el punto de ser el parcero de esta gente. No, yo te digo que en este caso, a ver, te digo, en este caso no se hizo. Es más, esto va mucho más allá. Claro, yo... Porque cuando yo me quejo, yo me quejo de esta... Yo por lo que he visto aquí, por lo que he visto aquí. Vale, pero ahí no se consultó a nadie, porque yo lo hablé con el alcalde, le dije que podía haber puesto incluso a una chica, pero por lo menos que representasen a Baltasar como persona negra, no pintada de negro. El alcalde no se dio, sus concejales no se dieron, la asociación no se dio. Y ¿sabes cuál fue la consecuencia de quejarme de que se había pintado a una persona blanca de negro? Que mi hijo sufrió bullying tres años. Estuvieron diez menores hijos de las personas de la asociación que organizó la cabalgata de reyes pegando a mi hijo día sí y día también. Y ¿sabes qué? No había acoso. ¿Sabes cómo me llamaron? Crearon un grupo que llamaron Protocolo Madre de Carlos. En la calle decían, ahí va la del acoso. Mis hijos y yo estábamos atrincherados en un pueblo de dos mil setecientas y pico de personas donde casi todos eran familia. Indignados porque yo me había quejado de que se había pintado a Baltasar de negro. Pero ya no solo con esos, indignados porque no se esperaban que la negra les iba a denunciar porque sus hijos habían pegado a mi hijo. Y uno de los hijos es el que dijo a mi hijo que, oye, dile a tu madre que nuestros padres han creado un grupo que se llama Protocolo Madre de Carlos, donde la están poniendo verde. ¿Sabes? Hablé veces con el alcalde del pueblo, el alcalde no cedió. Había gente que venía a mi ventana a lanzar piedras, negra, fuera de nuestro pueblo. Y lo que sufrimos mis hijos y yo no tiene nombre. Acabé escribiendo un libro, relatando todo lo que había supuesto para nosotros vivir en Poblete. Pero eso no fue suficiente porque nos mudamos de Poblete a Almadén. Y como los de Poblete y Almadén, muchos de ellos eran familia, el alcalde le llamó a la alcaldesa. Las familias llamaron a sus otras familias de ahí diciéndole, tened cuidado con la negra esta porque la negra esta es racista. Pero si el racismo inverso no existe, ¿sabes? Y la Guardia Civil, la policía local, todos me tenían enfilados porque como la negra esta cada vez se queja del racismo, vamos a ver si viene aquí también a llamarnos racistas. Y la dueña de mi piso se quedó con mi fianza. Y así nos ha ido desde 2019 hasta 2021. ¿Sabes qué más me ha supuesto? El haberme quejado de eso que en 2022 atenté contra mi vida. Entonces, aquí en España hay tan censura que no te permiten decir siquiera lo que está mal. Eso fue lo que me supuso el quejarme por el blackface. Que llegó un momento que yo ya no podía más con nada. Me superó todo, se me sobrevino todo. Porque en esta España blanco racista, tú no puedes decir que hay personas racistas. Porque claro, no quieren que pienses que son malas personas. Y te está hablando alguien que ha intentado atentar contra su vida. Eso es lo que me supuso criticar el blackface. Como habéis visto, este programa se llama Tabá. Y es para que hacéis la voz y que para que digáis todo lo que... Como hemos dicho en los anteriores programas, todo lo que os parece bien, todo lo que os parezca mal. Y es para que hacéis vuestra voz. Vamos a seguir en relación con el libro. ¿Qué te ha inspirado para escribirlo? Akani es un libro de dolor y tristeza. Me ha inspirado primero la situación que nosotros vivíamos. Es cierto que los guineanos, en comparación con otros africanos, jugamos con ventaja. Y eso hay que reconocerlo. Porque el guineano viene aquí con su visado, su billete pagado. El guineano puede viajar a cualquier país del mundo. Y hay países donde no necesitamos visado. Somos libres. Pero me daba tristeza ver a esta gente de Camerún, de Nigeria, de Senegal, de Mali. Y arriesgar sus vidas a tal punto que hasta los que conseguían llegar y se hacían alguien, les seguían diciendo esa frase que tanto odian que repitamos. Puto negro de mierda, vete a tu puto país de mierda. Una de las cosas que me ha hecho no tener la nacionalidad española hoy en día es la misma razón por la que escribí ese libro. Porque yo aquí en España no me siento representada. Y es triste porque no me siento representada en España, tampoco me siento representada en Guinea. Sí, eso es una cosa que nos pasa a algunos. Yo, por ejemplo, yo que he nacido aquí, no he tenido la suerte de nacer en la isla. Yo siempre desde pequeño, yo siempre recuerdo, desde que tengo uso de razón, desde que iba al colegio, ¿no? De que se me acercaba la gente y me decía, uy, ¿tú de dónde eres? Y tú decías, no sé, pues lo típico, tú has nacido en Madrid. Y dices, no, pues yo he nacido en Madrid. Uy, 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 uy. Pero tienes que ser de otro sitio porque tú de Madrid no puedes ser. Y tú te quedabas así pensando, claro, con tu pensamiento decías, no sé, si yo he nacido aquí, ¿cómo no voy a ser de Madrid? Ya te discriminan aquí por ser negro y ahí te discriminan por ser. Sí, ahí sé que también me discriminarán y seré el pañamen. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no te sientes representado en ningún sitio. Y yo veía a esta gente aquí que les insultaban, especie invasiva nos llaman. Somos invasores que hemos venido aquí bajo el efecto llamada perdona si las mafias están aquí. No, y que, bueno, y que también, como suelen decir, que los países que olvidan su historia... Están condenados a repetirla. Sí, o sea, que ellos mismos, o sea, todo el mundo sabe que cuando... Mismamente, cuando fueron a descubrir lo que se llama las Américas. Sí, pero hacían escala en África para abastecerse de agua y de comida. O sea, eso es una cosa que no cuenta. Llevan exprimiéndonos desde hace tiempo. Y claro, espera, no lo digas porque te van a llamar victimista. No, pero... ¿Sabes? Somos victimistas porque nos quejamos, porque la época de la esclavitud fue hace 500 años. Claro, hace 500 años de la época de la esclavitud, pero todavía estamos sacando coltán del Congo, ¿no? ¿Y quiénes los están sacando? Niños de 9, 10, 11 años. Pero yo lo quiero decir en plan inmigración, ¿no? Que te digan que sí, que te vayas y todo esto, pero dices, no sé, yo recuerdo hace ahora mismo unos 70 años que fue la Guerra Civil Española. Bueno, unos 70 años o menos, porque estuvieron inmigrando desde el 40 hasta los 70. Y te puedo decir que un gran porcentaje, a lo mejor me paso, a lo mejor me quedo corto, pero tú pongas que a lo mejor un 20% o un 30% de esa gente que emigró no ha vuelto a este país. Se han quedado en esos países. ¿Qué les dirían a esa gente que se ha quedado en esos países? No, no les van a decir nada porque son españoles, supuestamente, que fueron con permiso de trabajo. No, 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 es que no fueron con permiso de trabajo. No, es lo que ellos alegan, incluso en la tele lo dicen, que fueron con permiso de trabajo, porque nosotros venimos aquí a robarles el pan de la boca. Ellos se iban a otros países y se iban con permiso. ¿Cuál permiso? Si se iban de la guerra. Yo no es por meter el dedo en la llaga, pero bueno, luego está también la película que para mí me parece una estafa grandísima, la de palmeras en la niebla. Esa película la detesto. Pero tiene una cosa que es verdad, que dice la verdad. Cuando empieza la película, o sea, el protagonista está que no puede, o sea, que no tiene ni para comer, no tiene ni para caerse muerto. Y le mandan a Malabo y según llega a Malabo, tiene criados, tiene una empresa. Claro, un pobre jarto pan. Sí, sí, y no podía ni comprarse unos zapatos, según en la película. Pero ahí ya podía esclavizar y pegar latigazos a su bracero, que es como les llamaban, no eran ni esclavos, eran braceros. Sí, o bueno, o el tema de, no sé, yo es que poco, algo mucho o muy poco me he documentado y no sé, de que veas las noticias, o sea, veas las imágenes del nodo, la época del nodo, y veas que dice, no, vamos a llevar toros a Guinea Ecuatorial para que lo vean los indígenas. Y claro, yo me quedé como diciendo, indígena, yo no soy indígena. Pero hoy hablas de Guinea Ecuatorial, hoy en España, Guinea Ecuatorial es materia reservada. Sí, pero es eso. De hecho, no salimos ni en los libros de texto, o sea, olvidados. Pero que te llamen indígena y dices, no, perdona, yo soy africano, no sé... Oye, tampoco íbamos en taparabos, que yo sepa. No, 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 yo lo que entiendo por indígena es cuando hicieron el descubrimiento de las Américas y los llamaban ellos indígenas. De hecho, hay un dato que no sé si sabrá la gente, que cuando llegaron a, o sea, pues a Cuba, muchos de los esclavos que llevaban eran de Guinea Ecuatorial y de Nigeria. Totalmente. Por eso en Cuba creen tanto en Yemayá, en los dioses estos, en las sonrisas. Y nosotros, los de la isla de Malabo, éramos una provincia de Cuba. Claro. O sea, imagínate la distancia entre Cuba y... Pero también pasamos a entrar en el vireinato de La Plata, que eso lo llevaba Argentina o algo así. Sí, entramos en eso. O sea, éramos... Guinea ha sido como una niña abandonada pasando de casa en acogida a casa en acogida. Sí, ¿no? Sí. También nos hemos llamado Clarencity o por Clarence, cuando nos cogieron los ingleses. Sí, sí, sí. Cuando nos cogieron los holandeses también. Ya te digo que éramos la niña abandonada que fue transitando de casa en acogida en casa en acogida. Sí, pero bueno, independiente, vamos a centrarnos en tu libro. Sí, pero a ver, entonces quiero matizar eso, que me dolía mucho el hecho de que te señalaban siempre del tú no eres de aquí, que nos has venido a quitar el pan de la boca. Y yo intentaba, he intentado con Akane mostrar esa realidad que mucha gente conoce, pero luego finge desconocer, que es lo que es la travesía. Imagínate una persona que sale de Camerún, aunque a todos nos llaman subsaharianos, que no somos subsaharianos. Que es una palabra maldicha, subsaharianos, es un insulto. Claro. Pero la gente todavía no lo acepta, o sea, es como si dijésemos aquí, que estamos en España y somos subpirenaicos. Claro. Hay personas que salen desde Camerún y van haciendo esa travesía hasta llegar a la zona del Níger o a la zona de Libia, que Libia es lo que ya es como la sede donde se preparan las embarcaciones y tú pagas dinero, muchas veces te estafan, esas personas les revenden como esclavos, tienen que recomprar su libertad y hasta que llegan aquí, cuando llegan aquí, van a los centros del CIE este, el CIE se llama, van al CIE, el CIE tienen una estancia de nueve meses y luego los lanzan a la calle como si fuesen vacas, ¿sabes? Pero sí, pero también... Espera, cuando los lanzan a la calle, muchas de las personas en ese centro, cuando son mujeres, vienen de abusos sexuales serios. Sí, pero eso es lo que quería decir, que no toda la culpa suya, también es culpa nuestra, puesto que si nosotros no hiciésemos esas cosas, esas cosas no pasarían. ¿Qué cosas? No es normal que un africano le cobre una barbaridad de dinero a otro africano simplemente por cruzar una frontera de 30 kilómetros. Pero ellos se están ganando la vida porque han descubierto que hay un business ahí. Sí, pero eso... Un business que detrás de ese business hay un white man con chaqueta. No, 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 pero es lo que te digo, no es white man. Hay un white man con chaqueta detrás de ese business, papá. Al igual que también estas, ¿cómo se llaman?, esas ONGs que les avala ese logo y pueden vender a personas de frontera en frontera. Pero tú cuando vas a Mauritania, o sea, cuando tú vienes de Senegal, vienes de tal, y tienes que pasar por Mauritania, tienes que pasar por estos países para llegar hasta aquí, en la persona de Mauritania, ese no es blanco, ese es negro. No, ese ya lo que cobran. Ese es negro, y ese te va a decir, a lo mejor, por meterte en el cayuco, te va a decir, no lo sé, porque no estoy en esa situación, pero te puede decir perfectamente... 6.000 pavos. Sí, dame 5.000, 6.000 euros. Por eso te digo que no solo ellos son el problema, también somos nosotros el problema. Pero te digo que ese dinero no termina en las manos del de Mauritania. Eso hay que tener conciencia de eso. Ese dinero, el que maneja ese cotarro, está aquí con un traje, corbata y todo, y es whitey. Y, a ver, no vamos a echarle las culpas a otros. No necesariamente, claro, por eso mismo. Nosotros tenemos un montón de culpa, digamos, por creer que España o Europa es el paraíso terrenal. Pero, ojo, que eso ayer lo he dicho, eso es culpa de los que venimos fuera. Te explico, porque luego también eso puede generar otro tipo de interpretación. Cuando la gente venía aquí fuera, nuestros tíos, nuestros abuelos incluso, trabajaban aquí de sola sombra y no se lo contaban a nadie. Les llamaban de Guinea que necesito y sacaban lo último que tenían en el bolsillo y lo mandaban. Sí. Sin quejarse, sin protestar. Cuando ese se iba de viaje a Guinea, le veían bien. Todo el mundo decía, qué bien está, qué guapo está, qué no sé qué. Pero ni le preguntaban qué tal le ha ido su miserable vida. Ni él tampoco contaba lo miserable que es su vida. Que tenías que venir a salir de tu casa a las cuatro de la madrugada y entrar a las doce de la madrugada. No lo contaban. Entonces, los que estaban ahí tenían una percepción distorsionada de la realidad. Y se pensaban que España era tierra de oportunidades. Que cualquiera que vendría viviría bien. Entonces, eso es un fenómeno que se ha dado tanto que muchas personas han decidido arriesgar lo último que tenían para migrar con el concepto este, el pensamiento este de que si salgo fuera, puedo ayudar a mi familia. Sí, pero ese concepto... Puedo sacar a mi familia de la miseria. Sí, pero en el que estamos ahora es totalmente diferente, puesto que la gente ya sabe a qué se expone cuando viene aquí. No creo que todos lo sepan. Sí, o sea, saben lo que están pasando en sus países y dicen, mira, es una forma, aunque sea, aunque esté currando o trabajando de sol a sol y tenga que mandar algo para mi familia. Dicen, pero es algo que llega, ¿sabes? Claro. Que es una cosa que ya está... O sea, no es como antes... Es más seguro. Sí, no es como antes que iban con el desconocimiento, ¿sabes? Totalmente. O sea, como has dicho tú. Totalmente. Pero ahora mismo no, ahora mismo es diferente. Dicen, mira, aquí esto está fatal, esto... No sé, entre otras partes, porque también Europa se cree que su patio de recreo es el continente africano. Africano, claro. Que digo continente... Y no se lo vayas a decir a ellos que luego se indignan. Claro, porque luego... Digo continente porque la gente cuando habla de África se piensa que es un país. Ah, sí. Es un conglomerado. Y te dicen que no les hables africano también, ¿sabes? Sí, sí. Muy bonito eso. Pero bueno, pero que eso, de todos modos, eso es independiente, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que quiero mostrar con Acani. Y contar esa realidad, sobre todo, porque el subtítulo es diario de una limpiadora. Es contar la realidad de lo que sufren, porque nosotras, las mujeres negras aquí en España, no se nos considera capacitadas para otros trabajos que no sean de limpieza. De limpieza o prostitución. Claro, porque para ellos no tenemos esa capacidad cognitiva de poder trabajar en un despacho. Bueno, sí, monumentos son tres. Limpieza, cuidado de niños y prostitución. Y prostitución, ¿sabes? Entonces, intento reflejar esa realidad. Y el otro problema es, como mujeres negras, muchas de ellas que suelen tener relaciones con hombres blancos, que las familias blancas den por hecho que éstas van a casarse con sus hijos por papeles o por dinero. Perdona, ¿qué somos aquí, muñequitas Barbies? No, sí, hay algunos tabús que sí que había que cambiar. Entonces, Acani toca todos estos puntos. Sí, pero ¿qué te inspiró a ti para escribir? Acani. ¿Acani te inspiró o...? No, ¿para escribir? Sí, para escribir. Para escribir, ya te digo... Además de tus vivencias que tuviste ayer en Bata. No, para escribir... Digo en Bata, no, miento. En Malabo. No, en Batete. En Batete. Ah, vale. Para escribir, ya te digo que soy una persona que siempre he sido muy adelantada a la sociedad en la que he vivido, que es la sociedad ecuatoguineana. Y claro, yo siempre he visto situaciones que me han descuadrado bastante y necesitaba contarlas porque las he vivido de cerca en mi entorno. Y Black Sex Experience es una de esas situaciones. Acani tiene algunas, porque yo he vivido en esa dictadura de Obiang 27 años de mi vida he vivido ahí. Entonces, conozco de antemano los problemas de mi sociedad, conozco las dificultades que hay por ser mujer, por ser persona, por crecer en una dictadura, las brechas que hay, que no hay educación, no hay sanidad, no hay nada, y encima los tabúes que se generan debido a la religión, ¿sabes? Sobre todo a la cristiano-católica, que era la que estaba, pero ahora como ya hay tantas sectas, entonces, ¿qué mejor manera de comerle el coco a una población, de lavarle el cerebro? Dale alcohol gratis y planta todas las iglesias que puedas. No, yo lo que tengo, yo la teoría que tengo sobre eso es diferente. La mayor forma de controlar un país es, primero, quítale sus costumbres, sus tradiciones, imporle su religión, quítale su idioma, imporle tu idioma, y quítale sus costumbres. Ah, pero ya hemos pasado ese trance. Pero una cosa, nunca le des su tecnología, o sea, nunca le des tu tecnología. Claro, ya hemos pasado ese trance. Ahora mismo, los colonos en el 68 nos han dejado en manos de nadie. Vino Macías, hizo lo que pudo, o lo que quiso, lo que le vino en gana, nos controló todo lo que pudo. Luego entró Obián, y estamos todavía en la era de los Obián. Obián, hace poco ha salido un decreto que otra vez se han vuelto a cerrar las fronteras y no sé qué. Obián prefiere tenernos sumisos, calladitos, y así estaremos contentitos, para no meternos con él y llamarle dictador. Es la forma de controlar. Porque el dictador es el que dicta normas, según él, y él no dicta normas. Y claro, el país está mal, no se puede decir que está mal, y claro, no hay sanidad, un sistema sanitario donde tú eres diabético y te meten suero glucosado en vena, ¿para qué queremos más? ¿Sabes? Sí. Entonces, el país va bien, hay que aplaudirlo. Y claro, ¿cómo mantener contento a ese pueblo? ¿Borracha o viviendo, como se dice, con la culpa de que han pecado? Así que van a buscar a Dios. ¿Y dónde se busca a Dios? En estas sectas. Y en la iglesia católica que miente más que Judas. ¿Sabes? Pero ¿cómo? Yo creo que no lo entiendo. Es lavado de cerebro, y ese lavado de cerebro, hay dos formas de lavarles el cerebro. ¿Sabes qué es lo más barato que se vende en Guinea? El alcohol, el alcohol cuesta más barato que la comida. Si estás borracho, no vas a protestar por nada. ¿Para qué vas a protestar si eres feliz? You're a wrong collective, man. What do you want to care for? ¿Eh? No te vas a quejar. Y luego, si ya vas a buscar a Dios, estás contento. I'm just not my only solution. Oh, yeah, eh. Así. ¿Qué más quieres? Dios va a hacer tu comida. Entonces, pues, dale todo a Dios. Pues siempre nos pasa lo mismo. O sea, me están dando el toque para que corte esa sesión ya. Es que no sé qué me pasa. En todos los programas me paso de tiempo. No sé por qué. Así que, nada, voy a pedirte que te despidas. Tenemos que, o sea, vas a tener que volver porque nos hemos quedado como anteriormente con la mitad de las preguntas que no hemos... Es que no pasa nada. Yo creo que hemos abordado la mayoría y ha sido una charla buenísima. Sí. Y, nada, que muchísimas gracias por invitarme. No. Me he divertido mucho. Me lo he pasado bien. Me he desfocado. Sí. Además, esto no es una invitación. O sea, nosotros estamos pidiendo que os apuntéis a través de la ASCB en el programa Taba, como estamos diciendo, para que hacéis la voz y para que deis vuestra opinión. O sea, que no es invitación. Sois vosotros los que tenéis que forzarnos a que os llamemos para que vengáis a hacer el mismo. Pero muchas gracias por crear ese espacio. Es bastante íntimo, bastante bonito y, además, una no se siente presionada. Claro, es para explayarnos, como he dicho, para decir todo lo que nos importa, lo que no nos importa, lo que nos molesta y lo que no nos molesta. Pues muchísimas gracias, de verdad. Pues a ti. Sí. Pues bueno, esperamos veros en el próximo capítulo, o en el próximo programa. Digo capítulo, pues vamos, esto es ya. Y bueno, que paséis buena tarde y eso, buenas tardes. Bueno, antes de despedirme, como siempre, quiero dar las gracias a Yare Tengale. Quiero dar las gracias también a nuestro técnico de sonido, cámara, realización, producción, Moaba Bioko. Padre, madre e hijo. Ahí está. Y yo me despido de vosotros, así que nada. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.